¿Cómo está? no, 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 es el cambio mire tengo una amiga, una vecina este en el hospital también le aprovecho la visito esa es buena para alegrarle yo le doy la palabra la única familia que tengo pero si, haría que ponernos a unos bibelos en el supermercado porque tengo una visita todo preparado siempre no publicas esta muy bien pero no puedo ir a la hora lamento decirle que no puedo ayudar dice que yo era cristiano Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Mire, yo soy cristiano. Lo que pasa es que yo no puedo. No. Vaya por ahí. Tiene que ir a venir porque el pastor pasa adelante. El pastor dice que no va a ir allá. Yo lo voy a ver desde el cielo. Yo lo voy a ver desde el cielo. ¿Usted que es la familia de la primera que vino ahorita? ¿Qué es lo que viene? Te he dejado, te he dejado, te he dejado, te he dejado porque entonces está inmaculado. Muchas cositas caen aquí. Es que te pido, te he dejado. Estamos en Navidad. Lo que pasa es que son tantos. Ay, señor amado, ayúdame. He dejado, te he dejado, te he dejado. Estamos en época navideña. Te he dejado, te he dejado, te he dejado, te he dejado. Qué bueno, mi Dios. Yo es bueno. Es el trabajo. Es el trabajo. Es el trabajo que necesito. Es lo que necesito. No me tengo que participar de la magra. Es lo que va a hacer mañana. Sánchez. Sánchez. Amén. Estás en época navideña. Sí, mamá. Hoy salí de la casa y te invité porque yo quisiera visitar a alguien que pueda llevar la palabra del Señor a tu hermano. Sí, Dios mío, mamá, porque es que es terrible lo que le está pasando ahí. Él necesita una palabra de vida, una palabra de esperanza. Es bien difícil, pero tú sabes que tu hermano se ha portado muy mal en la comunidad. Por eso lo pusieron en la cárcel. Por eso está preso. Pero como es una época especial, y es época de Navidad, y se está celebrando el Día de Nuestra Buena, nosotros queremos llevarle a alguien. Si apareciera alguien en esta comunidad, hemos caminado mucho. Tiene que haber alguien que sea cristiano en esta comunidad, que nos pueda acompañar. Porque dicen que cuando le hagan de la palabra del Señor a una persona que trae una gran necesidad con un buen mal, que se ha portado tan mal, entonces ellos reaccionan de sus malas conductas. Pero vamos a seguir caminando a ver si conseguimos a alguien que nos pueda informar. Óigame, vecino. Estamos buscando por aquí, nosotros con mi hija, que es un hijo preso. Tengo una gran necesidad, porque tú quisieras que él ascribiera a la iglesia, que le sirviera al Señor, que su conducta cambiara. Pero tenemos que ir a todas las personas que quedan por casualidad. ¿Qué necesidad tiene? Bueno, yo soy cristiano, pero ¿qué necesidad tiene? Es que quisiera a alguien que me acompañara a la cárcel con mi hija, para que le hagan la palabra del Señor a mi otro hijo. Pues mire, la persona invitada, que está un poquito más adaptivo, es él. Él es el mejor servidor de la comunidad. Él tiene una zapatería que se llama Zapatería Martín Fondo y le dio un hombre con un corazón grandísimo que me dice que no, yo creo que ese es el hombre que usted necesita para que la ayude con el planar de su vida. Así que Zapatería Martín, un poquito más adelante, es un hombre de Dios tremendo, tremendo de Dios. ¿Usted cree que eres capaz de cerrar su negocio para llevarle la palabra a mi hermano que está en necesidad? Bueno, yo he enviado a muchísima gente y ninguno guía. Quiere decir que no hay ayudante para el mundo, porque no lo puedo. ¿Sí? Ninguno ha regresado a la boquilla. ¿Esta persona? ¿Esta? 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 Sí. Vaya con ese gozo, hermana. Vaya que eso me la va a ayudar. ¿Sí? Ajá. Que es la iglesia de Joby Creek. Una mamá goza de ese lugar, ¿sí? Yo he oído hablar de esa iglesia. Y a mí me gustaría visitarla, porque hablan muy bien de la iglesia. Pero, pues, vamos a decirlo con el señor. Sobre el hombre de Dios, vaya ya. Un poquito más adelante. Le vamos a dar las gracias. Gracias. Muchas felicidades. Y que Dios le bendiga de gran manera. Vamos a seguir caminando conmigo y nos lo damos con el señor. Vamos a dar el consejo a ese señor Martín. Y nos ha comprado. Pero dicen que el niño muere. Lleva la mano de mi hermano. Vamos, vamos. Vamos a poder decirle a la zapateriyá que quieras que nos acompañe. Porque este es el momento. Es el momento. De que mi hijo pueda conocerle a la palabra del señor. Sí. Zapatería. Ah, mira. Señor Martín. ¡Martín! ¡Dígame! ¡Buenos días! Que me voy a conseguir ¿Qué nomas usas a cuando usas? Yo uso seis y medio pero yo vengo pues Hakaiya pisera. Martín, por favor, no venimos a buscar zapatos, yo no quiero que se ponga a trabajar, simplemente lo que yo quiero es que yo tengo un hijo preso, tengo un hijo encarcelado, ¿verdad que sí? Ella te confirma que mi hijo se cortó muy mal en la comunidad y me lo llevaron preso y yo he sufrido mucho, yo he pasado momentos bien angustiadores durante todo el año, pero Martín, es época navideña, no, no, yo no quiero que ore conmigo, yo lo que quiero Martín es que usted, es que ha ganado muy bien, porque es la comunidad y me dice que es una iglesia poderosa, una iglesia con una gran perdición, a una iglesia que está creciendo en gran manera, pero me dice que es un gran cristiano, es que me dice que es un buen cristiano, que a usted se me está poniendo negativo, pero lo que yo oigo decir es que usted visita mucha gente, que por aquí ha venido gente con sed, y que le pago de tomar, porque mira, ya lo hizo el señor, en aquella esquina, que me dijo que él había mandado mucha gente con usted para que usted le ayudara, porque usted se identifica, usted se identifica como buen cristiano, que ayuda todo el mundo, y todo lo que ha venido, él me dice que aparentemente usted le ha ayudado, porque ninguno ha regresado donde él para darle la noticia, que usted no le ha ayudado, que quiere decir que este negocio es una gran bendición. Mire, mire, mire el día, ¿a cómo estamos hoy mamá? Sí, estamos aquí. ¡Ah, por qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mire, señora, ¿me permita un abrazo? ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades! 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 ¿Descanzada? ¿Osted es casada? ¡Felicidades! 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 conmigo. Pero Martín, ¿esto usted se puede llevar a mi alma? Usted puede ir conmigo allí, mire, usted no sabe el regalo grande que usted me va a hacer a mí, un día 25, un día especial, un día amalgado para el mundo, de que mi hijo le dé su corazón al Señor y comienza a él a la iglesia de la voz de Israel. Eso sería una gran bendición para mí. Es que yo no conozco a vos, ¿no? Por favor, aquí hay un carro nuevo, aquí hay un carro nuevo. No, 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 ya está a punto de llegar a visitar. Es un rato en Alamán y de que no es un margen. Hoy es un día que le dieron un momento libre a la familia para que visitan los presos. Es la oportunidad, don Martín, de que no esté desesperado. Usted no sabe lo que es una alma desesperada, una madre desesperada que tiene a su hijo preso y que es un día amalgado, yo digo que usted vaya conmigo. Acompáñenle y él le va a cuidar su negocio. No lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar. Usted tiene la comida preparada, hay un arrocito para vivir allá en Alonso y toda la red y para el aire. Hay aquí en cama y el abrigo, por si caso llega. ¿Qué es? No, no, no puedo, no puedo. Acompáñenle. No puede, además, además la vengan a ir. Es muy bueno para que me ponen que llegue acá a la cárcel. Por ahí la gente dice y he oído gente que una vez y otra vez dicen que el día veinticinco nació el salvador del mundo y que ha nacido en el corazón de mucha gente. Pero yo quisiera que hoy vea un día especial que vaya conmigo para que también ese niño que nació el veinticinco de diciembre pueda nacer en el corazón de mi hijo. No puedo, no puedo, no puedo, la mente dice que no puedo. Vaya, vaya un cañita, no puedo. No puedo, no puedo. Me voy decepcionada y a la verdad que me llevo mal concepto porque por ahí mucha gente habla muy bien de usted como cristiana, ¿ya? Y ahora yo me voy con una tristeza en mi corazón saber que la esperanza ni estaba en donde pudiera acompañarla a la cárcel. Pero sí, para que no pueda. Lo que pasa es que hoy viene una pichota que no pueda. Que no pueda. Que no pueda. Sí, ella es. Me tiene nervioso ya. Me tiene nervioso, pero vámonos a ver qué podemos hacer. Y lamentablemente el cristiano tiene que sacar sus ratitos para el Señor. Me voy en... En el día. ¿En dónde? En la iglesia. En los papeles de Dios. Muchas gracias. Le toca a uno. Esto te dice que vino. No queda puede. No llega el naturaleza. No llega un dientito a huevo. Ay, si bebé con tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ay, Señor. Porque es eso. Todo el dientito que me ha llegado a un rojo. Lo que hace es que ya los compitos y cubiertos. Y tienen las cosas a la mala. no sea, si yo no puedo echar para adelante no puedo, aleluya, seguir trabajando quiere que uno le sienta quiere que uno le busque, quiere que uno le ayude quiere que uno le dé, pero no es así no es así oye ¿qué tal de verdad? son las seis y media ¿qué tal? Señor mira la hora que es, Padre te he esperado todo el día preparé mi casita la arreglé Señor, te he hecho una comida preparé mi mesa Señor preparé una cama para ti, Padre todo lo mejor que tuve lo arreglé para darte a ti, Señor porque tú me dijiste que hoy iba a llegar a mi casa tú me dijiste, Señor me acuerdo que lo estoy oyendo y me dijiste mañana hay que estar en tu casa Señor quédate mal conmigo, Señor yo pensé que esperé mi samanería no salí de ella preparé lo que tenía que preparar para recibirte a ti como el huésped especial que me iba a llegar a mi casa este día Señor vayas vayas vayas, Señor mira la hora que es y se hace cada vez más tarde y tú no has llegado para ese día Martín 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 escucha mi voz presta atención porque voy a ser bien claro contigo Martín seis veces te visité Martín seis veces te visité y no me recibí no, no, no aquí no ha llegado seis veces tú me llegaste Martín Martín escucha porque tuve hambre y no me diste de comer Martín que no me diste de hambre Señor Señor dejé la comida preparada Martín tú puedes ser y no me diste de beber Martín 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 fuiste para aquello ¿y aquel hombre eras tú, Señor? fuiste para aquello y no me recibiste ay, Señor te fallé, Señor Martín Martín me da mi la carne ¿que te llegué, dónde? ay, Señor estuve enfermo quiere decir que cada visita que llegó a este lugar era tu presencia, Señor era tuya Martín es tuve de mí y no me recorriste ay, Señor ay, Señor aleluya ay, Señor ay, Señor ay, Señor ay, Señor no, dice más el Señor yo quería que tú bajabas en plan número a mi recadro y que te fallabas, Padre que te fallabas y que te fallabas a tu presencia y te fallabas, Señor Martín estuvo enfermo y en la cárcel y no me visitaste por eso por eso es mi querido Martín y escucha mi directa atención por eso es mi querido Martín que siento a ti que cuando me sientes como uno de mis pequeños tan cerca conmigo me sientes eso es Navidad, hermano eso es Navidad desde el principio el enemigo ha tratado de transversal de cambiar el sentido correcto la Navidad el enemigo siempre fue azul el enemigo siempre fue azul el enemigo siempre ha querido cambiar la verdadera realidad de la cosa en estos años se ha comercializado tanto la Navidad porque para mucho Navidad es cambiar la pintura de la casa para otros Navidad es mucha comida de velata para otros Navidad es, qué sé yo tener la mejor ropa puesta pero eso es Navidad Navidad es gozo en tu corazón Navidad es presencia de Dios Navidad es Cristo en nuestra vida Navidad es el gusto y la paz que Dios vino a dar esto es Navidad Aleluya Navidad no es como dice por ahí el Corinto no es como el paquete Navidad no es comer lecho Navidad es ayudar al necesitado Navidad es regalar Navidad es acordarnos de aquellos que hace tiempo que no le vemos cuando yo salga de aquí yo tengo dos llamadas importantes para mi familia que acepto porque quiero dar testimonio de que yo me acuerdo de ellos también que hemos hecho así que Aleluya que es para ti la Navidad que es para ti la Navidad que es la Navidad Aleluya en el principio leímos la porción de la Biblia donde dice buenas nuevas le he traído aquellos sangres le dijeron a los pastores le he traído buenas nuevas buenas nuevas gloria a ser Señor buenas nuevas son buenas noticias donde el Dios para el diablo se le cayó en mi casa Aleluya yo me he mucho tiempo he tormentado mi hogar estaba casi destruida pero dijo Cristo como dice poro y en un segundo lo arreglo todo eso es Navidad Cristo en el corazón Aleluya yo no sé cuál es tu problema gloria a ser Señor yo no sé cuál es tu problema pero yo quisiera decirte algo en el día de hoy un día tan señalado y tan precioso oh gloria a Dios podemos decir gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor y esto es Navidad yo no sé si tú has corrido mucho yo no sé si tú has caminado mucho yo no sé si tú has desesperado yo no sé si tú te has desesperado pero Cristo vino que se acuerda que vino Cristo Cristo vino para darnos vida y darnos la incapunstancia aunque el enemigo aunque el enemigo ha querido desmobrir dice la palabra que lo trata como un ladrón que lo que viene era robar matar y el que oír Aleluya perdido Cristo perdido el que oír que fue gloria perdido el que oír perdido el que oír aunque el enemigo te ha querido robar su salud te ha querido robar Aleluya a tu familia te ha querido quitar lo que tú quieres Aleluya pero dice Cristo pero ya se conspira a tus comillas pero yo he venido Dios dice el Señor pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en la bondad Aleluya Amén así que cantamos un corazón para ayer cantamos un corazón gloria a ser Señor y le damos gracias a todos y creo que los conozcan como los matianos Aleluya en esta en esta para que usted se lleve a cabo el terreno de nobles me lo recuerdo y la buena se lleva a todos a ustedes a los números y le damos gracias ¡Gracias por ver el video! 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 que hemos tenido toda la gloria, denle un aplauso al Señor, que lindo, en este año que vamos a presentar tantos, 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 tantos niños para el Señor, eso es una bendición hermosísima, poder presentar niños al Señor, en lo que, aleluya, excepto de los que van a estar saliendo en la presentación de Lincoln, se van, aleluya, acomodando en la parte de atrás, vamos a hacer otra presentación muy importante, pues es el nombre de Jesús, esta presentación que vamos a estar haciendo, en el día de hoy, aleluya, es que nosotros estamos contentos, ya que en el año de expansión, terminando este año, tenemos un regalito más para nuestra iglesia, y este regalo que tenemos es que en el día de hoy se unen más, aleluya, hermanos como miembros de nuestra iglesia. Podemos reconocer, aleluya, que esa palabra que Dios nos adiese, se sigue cumpliendo a toda vocabalidad, la gloria y la honra hacia el Señor. Así que en el día de hoy voy a pedirle a los siguientes hermanos que voy a estar mencionando sus nombres, que vayan pasando por aquí, ya que vamos a estar haciendo presentación de ellos como miembros de la iglesia. Qué lindo que en el día 24 de diciembre, víspera de Navidad, por ese nombre de Jesús, podemos recibir más hermanos a nuestra congregación. Así que voy a pedir en esta hora a Adriel Isahar Rosa López, que vaya pasando por aquí. Adriel se une a nuestra hermosa familia del Señor en esta hora. También, aleluya, se une a nuestra familia. Fernando Quirindongo. Fernando Quirindongo. También, aleluya, se une a nuestra hermosa familia. Fernando A. Quirindongo. También, Jairi Quirindongo. También se une a nosotros, Marisal de Jesús. Estamos contentos, aleluya, ya que en el día de hoy se hacen parte de nuestra congregación. Les pido a los miembros de la Junta que pasen por aquí, aleluya, ya que vamos a recibir oficialmente a esta familia, poderoso el nombre de Jesús. Pero antes, les pido a ellos que se pongan hacia el frente, poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Y de esa manera, oficialmente, concluimos en esta ceremonia. Pero ese es el nombre de Jesús. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a decir, sí, lo prometo. Prometo ser fiel a Dios y a la iglesia donde Dios me ha traído. Prometo ser fiel a la iglesia y al pastor donde Dios me ha traído. Prometo ser fiel con mis diezmos y ofrendas, así como les titulo la palabra. Prometo asistir y ser instrumento de unidad en nuestra iglesia. Prometo dar lo mejor de mí, así me ayuda Dios. Bienvenido a nuestra familia. De esta manera, hacemos un oración para darle gracias al Señor, de nuestra familia, aleluya, de este joven, aleluya, que se unen, aparte, aleluya, en esta hora, a nuestra congregación en el año de expansión. Damos gracias al Señor. Padre bueno, Padre amado, Padre infinita misericordia, te doy gracias, Señor, por la familia Crindongo, Señor, por Andrés, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de estos miembros que se unen, Jehová, a un César que no pudo estar aquí en esta mañana, que también pertenece a esta familia. Te doy gracias por él y por ellos, Señor, y te aplico, Jehová, que de esta manera, como tú los has traído, Señor, a este lugar, tú sigas bendiciéndolos, Jehová, y que nos ayudes a nosotros como pastores a dirigirlos, Señor, al propósito que tú tienes por cada uno de ellos, Señor. Úsalo con bendición y le damos gracias, Dios mío, por haberlos traído a este lugar. Aleluya. Bienvenido oficialmente a la Junta. Saluda a cada uno de ellos. Gracias. 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 ¡Vamos, tío! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan a hacer frente! ¡No se vayan a hacer frente! ¡No se vayan a hacer frente! porque la familia, el video y hoy siguen estampiles en la nueva congregación y por eso estamos presentos en la ley, aleluya, el parte oficial de nuestra iglesia en el día de hoy ¡Amen! 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 Con familia. Yo les doy gracias por traer aquí mis familias por presentar a ustedes. ¡Amen! 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 Gracias.